La incautación de esos pinos que vemos aquí en la entranada del Ministerio de Ambiente ¿Cuándo fue y dónde ocurrieron eso y por qué lo han incautado? Una parte de esa incautación se hizo en la parte de Montevonito Hay unas personas que tienen ahí una plantación Se le autorizó cortar unos pinos caribeas y cortaron árboles de pinos occidentales Se excedieron a la ejecución del permiso y por eso se incautó La otra se incautó en el área de Atoviejo También por un exceso se dio un permiso para cortar una cantidad X de árboles Y cortaron unos cuantos árboles de maíz y por eso se le incautó Después de la madera llegar aquí al Ministerio de Ambiente ¿Dónde se traslada esa madera? Se lleva al área Fabril en Bonao Que es donde está la industria En donde el Ministerio de Medio Ambiente procesa todos los productos que se retienen aquí en el área Productos de ilícitos Y entonces a partir de ahí el ministro discone de esto para lo que son las obras sociales que hace el ministerio Sabemos que mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente ¿De qué actividad tiene el ministerio aquí en Carabacoa a realizarse para celebrar el día mañana? Tenemos una actividad en coordinación con fondos mineros y el ayuntamiento Y se ha convocado a una serie de instituciones más para realizar una caminata Pero al mismo tiempo visitación de los hogares, las empresas, las industrias, los negocios que están en el casco urbano del municipio Para tener un cara a cara con la gente, un intercambio con la gente En donde se le llevará el mensaje sobre lo que es este Día Mundial del Medio Ambiente Y las iniciativas que les proponemos realizar para tener una relación más amigable con el medio ambiente En el marco de la campaña Piensa, Aliméntate y Ahorra Que la campaña mundial que se ha encaminado como campaña principal por el Día Mundial del Medio Ambiente Es un mensaje a la población de Carabacoa y al mundo, por decirlo así Para que preserven la naturaleza y lo que es el medio ambiente en sí El mensaje es simplemente Que recuerden que nosotros somos parte de este gran rompecabezas que es el ambiente Y que si jugamos apropiadamente con ese rompecabezas y ponemos cada pieza en su sitio Al final tendremos un cuadro elegante De lo contrario, si seguimos jugando a desequilibrar, alterar el entorno Al final nos veremos como la principal especie afectada de este planeta Porque supuestamente somos la más inteligente Y nos daremos cuenta de que hemos actuado de forma poco inteligente Muchas gracias De nada